muy buenas tardes para cada uno de ustedes pues aquí agradecemos a dios por permitirnos llegar otra vez más aquí en la cojita de doña sam pues ahorita vamos a ir a ver si se encuentra ahí saludos para cada uno de ustedes esperando que se encuentren bien y dijiste que ibas a agarrar la vaquita que te ibas a montar la vaquita y me corre si te corres háblale háblale díle hola vaquita como estas mira mira ay no por tanto tiene miedo vámonos hola vaquita estás asustada estás asustada dice muy buena tarde para todos ustedes pues aquí de nuevo venimos a visitar a doña santos aquí en la aldea de chichocol de sacualpa pues agradecemos siempre verdad el apoyo de ustedes ahorita vamos a dejar otra ayuda más que viene de parte de eric ramírez que está trabajando allá en luis vilquintoque pues esta es la segunda parte de la ayuda que venimos a dejar aquí con doña santos bueno así es que ahorita ya vamos a ir a la casita pues aquí lo estaba saludando lo que pasa que ella por su edad pues ya lo oye mucho y y bueno aquí lo estaba saludando lo que pasa que ella por su edad pues ya lo oye mucho y pues aquí andamos nuevamente con ella pues le vamos a preguntar cómo ha estado pues ella dice pues que se había enfermado de gripa pero ya ya ahorita ya está mejor dice ella pues aquí vemos a ella verdad a pesar de su edad pues aquí anda sentadita pues bueno los que no han visto el vídeo anterior de doña santos verdad que se hace unas veces que ya habíamos venido aquí y pues el vídeo anterior de ella verdad que ella ya es mayor de edad ella es una persona mayor que tiene 87 años de vida ¿verdad? que son de sí y lo cortó en un palito dice bueno voy a compartir a las compañeras una cada uno bueno pues los que no han visto el vídeo anterior verdad de que ella vive aquí solita con su hijo su nuera pues ella ya no tiene esposo ya hace años que falleció su esposo pues así como nos comentaba verdad la otra vez de que ella pues cuando era joven trabajaba en el pueblo de oficios domésticos verdad así ella se ganaba la vida y pues ella pues aquí nos dijo aquella vez verdad de que de que ella verdad por ahora ya no trabaja por la edad que tiene ya vemos que ya es una persona mayor que tiene 87 años pues eso es el pequeño resumen verdad que aquí vive ella con sus hijos y también tiene una nieta que es especial que se llama Juan Elisa Juan Alicia pues ahí vemos a Juan Alicia sentadita que ella no puede hablar bueno le dejo palabras a la compañera así es pues ya escuchamos un poquito la historia de Doña Santos ahorita lo voy a explicar pues de que empate venimos entonces ahorita lo voy a explicar en el momento que yo voy a escuchar Doña Santos en Estados Unidos en Estados Unidos Y el otro chame de Eryk. ¿Qué? Eryk y el bebé. Él es. Eryk. ¿Qué es el tatá? Jame de Eryk. Iified Eryk y el bebé. ¿Qué? Yo te voy a tomar el pecado. Why? Yo te voy a tomar el pecado, porque ya lo haja. Tú lo haja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. como mencionaban las patojas de que le dijeron que es de México pues trabaja en Estados Unidos pero de esta manera es como se está entregando ya el apoyo acá Doña Santos ella está muy agradecida está muy feliz son los rostros los que podemos ver acá que ella dice ahorita dice que ella no sabía pues acá pues está recibiendo lo que está viendo está muy feliz y muy tranquila entonces Eric de esta manera es como puede ver el agradecimiento de Doña Santos que es grande acá está sembrando muchas cosas en su vida y esperemos pues ella, el agradecimiento es bastante a Eric a la vez también agradeció al grupo que ella dijo pues muchas gracias muchas bendiciones ustedes salen y en varios lugares con varias familias van y en otros lugares y siempre que Dios los bendiga en su camino eso fue lo que ella mencionó entonces de esta manera es como agradece a Eric esperemos Eric está viendo la entrega de lo que estamos dejando acá y esperemos en Dios de que siempre reciba muchas bendiciones sabemos de que estar en ese lugar no es fácil ha sido un esfuerzo muy grande sufrió al llegar allá pero acá está viendo lo que se está entregando y eso fueron las palabras Doña Santos pues por la edad de ella pues como ustedes verán pues ya no escucha bien ya tiene 87 años pues imagínense ya es una edad avanzada y acá pues agradecemos a Eric y al igual a todas las personas que siempre han apoyado a varias familias y no es directamente a ella sabemos de que son muchas las familias que se ha podido apoyar parte de Sacualpa Joyabaja y esperemos en Dios de que siempre ustedes por su medio sigan apoyando a las personas porque son muchas las personas necesitadas son varias familias que están en extrema pobreza muchas bendiciones y creo que fueron las únicas palabras que ella dijo y palabras del grupo también que siempre agradecer a ustedes de que por el apoyo que siempre han mandado acá a muchas familias muchas bendiciones para cada uno de ustedes bueno así es verdad agradecemos bastante a Eric Ramirez que Dios me lo bendiga siempre y que Dios le multiplique en especial lo que ha aportado verdad gracias a usted pues nosotros podemos visitar a las familias necesitadas pues ahí sí que aquí estamos dejando la segunda parte de su ayuda le agradezco mucho a Eric por esta ayuda que dejamos aquí con Doña Santos muchísimas gracias que Dios te bendiga siempre y pues les invitamos que se suscriben en el canal juntos Podemos GT pues pueden buscar en Facebook también con el mismo nombre y bendiciones a cada uno de ustedes y saludos a los que nos están viendo a través de este video ¿Veis?